¡Adiós! 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 ¡En la quebrada del toro! ¡Adiós! Y aquí estamos en Campo Quijano, donde en el día de hoy las miradas se van a posar sobre esta localidad por la llegada de dos grandes peregrinaciones. La peregrinación de la quebrada del toro, que ya está llegando por Ruta Nacional 51, y más tarde la llegada de una de las peregrinaciones más grandes del milagro, que es la peregrinación de San Antonio de los Cobres. Vamos a avanzar sobre la ruta. Porque ya vemos que está llegando, está llegando la peregrinación de la quebrada del toro a esta zona de Campo Quijano. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de Somos TV. Aquí estamos en una nueva transmisión desde Campo Quijano. Está llegando la peregrinación de la quebrada del toro. Una de las primeras peregrinaciones que llega desde la zona de la quebrada. Más tarde se espera la peregrinación de San Antonio de los Cobres. Y ahí estamos viendo cómo van llegando los peregrinos. Con el zonal de las sirenas, las bocinas de los automóviles. La municipalidad de Campo Quijano, que está colocando la logística. Y aquí vemos la llegada de los peregrinos de la quebrada del toro. Que van a llegar al camping Juanillo López de Campo Quijano. Para allí van a tener el almuerzo que ha preparado la municipalidad de Campo Quijano. Y aquí vemos cómo van llegando los peregrinos a la zona de Campo Quijano. Están ingresando Ruta Nacional 51. Y aquí estamos. Ruta Nacional 51. Ruta Nacional 51. Ruta Nacional 51. ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Agairaditos! ¡Agairaditos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, la verdad, muy felices de acompañar a toda la gente de la Quebrada del Toro y de tantos peregrinos que vienen. Y es una expresión de fe y una expresión de cómo Dios nos sostiene. Padre, feliz milagro. Bueno, feliz milagro y que los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Ahí está el testimonio del Padre que está a cargo de Alfarsito y que viene con esta peregrinación de la Quebrada del Toro, que van llegando con mucha alegría a esta zona del camping municipal. Vamos a tratar de avanzar y rescatar más testimonios. Mucha alegría trae esta peregrinación que estamos cubriendo aquí en Campo Quijano los peregrinos de la Quebrada del Toro y la gente que los recibe. Miren allá, los carteles. Te noto muy emocionado. Demasiado, demasiado. ¿Qué significa peregrinar a la Catedral? Mucho, mucho. Para mí es la primera vez. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Y por qué decidiste hacerlo? Y bueno, por temas de salud, pedir por mi madre, que ya tiene su edad y bueno, eso. Bueno, feliz milagro. Muchas gracias. Sí, ya llegamos. Sí, sí, gracias. Bueno, ahí está el testimonio de un peregrino que ha peregrinado por primera vez, ha decidido caminar. Y aquí están llegando a la zona del camping municipal con el aplauso de la gente. Vienen bastante rápido los peregrinos y nosotros nos quedamos con estas imágenes audioambiental. En cualquier momento, otra nota de los testimonios de los peregrinos. Mirá. Miren esta imagen. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! 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 A ver, Chino, Marín. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, contento. Venimos bien, gracias a Dios. Así que, bueno, mucha gente que se está sumando todos los años. Vienen por primera vez y, bueno, contentos. Llegando. ¿Sabes cuántos peregrinos se han sumado en total este año? Y yo calculo que, bueno, estamos llegando casi 800.000 peregrinos que se han sumado ya a lo largo de lo que es la quebra del Toro. Así que, bueno, contentos, ¿no? Y llegando, llegando. Bueno, ¿cuándo han salido? Salieron el martes a la mañana, martes a la madrugada y, bueno, ya el cuarto día de peregrinación. Y, bueno, ya mañana, si yo quería, estamos llegando ya a la catedral. ¿Qué se siente cuando ves todo esto? Felicidad, felicidad, amor y alegría también, porque, bueno, la bendición de nuestros santos patronos, bueno, eso es lo que nos da mucha fuerza, ¿no? Poder llegar y, como siempre, agradecimiento y pedido para la familia también, para todos. Feliz milagro, Chinua. Gracias, gracias igualmente. Ahí está, Marín, entonces. Bueno, acá vemos la zona de curaciones, el Hospital Sur Papa Francisco. Vamos a tratar de dialogar. Aquí están la gente trabajando. Buen día. Bueno, cuéntenos la tarea de hoy, atender al peregrino. Así es, estamos desde el Hospital Francisco Herrera de acá, de esta localidad, haciendo la atención a los peregrinos, ¿no?, que acaban de llegar. Y, bueno, los chicos se predisponen a lavar los pies. Bueno, tenemos acá un grupo, está el doctor Castillo conmigo, yo soy la doctora Casimiro, vamos a hacer la asistencia de urgencia o emergencia, si hace falta. Y, bueno, esperamos que sea una buena jornada hoy, ¿no? Hoy una jornada bastante dura, podríamos decir, de mucho trabajo, porque luego viene una de las peregrinaciones más grandes. Sí, pero nosotros ya venimos trabajando hace dos días, venimos acompañando a los chicos, nuestros móviles también, haciendo relevos, e igualmente los chicos y los médicos vienen acompañando también, ya hace dos días. Es una manera de vivir el milagro desde otro lado, ayudando al peregrino, ¿no?, ¿qué se siente en esa tarea? Y la verdad que es reconfortable saber que desde el hospital podemos dar una contención, una ayuda y estar preparados para cualquier situación que se nos presente, ¿no? Que el Señor la bendiga por esta tarea que tienen. Feliz milagro para toda la institución. Igualmente para ustedes que también están trabajando en este milagro. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de la gente del hospital, que está atendiendo aquí a los peregrinos. Están realizando las curaciones, ahí podemos ver los peregrinos que necesitan la asistencia. Están recibiendo por parte de los profesionales de la salud de acá del hospital de Campo Quiján. Bueno. Acá estoy con el profe Javier. Profe, ¿venís peregrinando? Oh, sí, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes y venimos un año más asistiendo a estos peregrinos. Bueno, ¿qué se siente al ver toda esta gente? ¿Cómo llegan a este lugar? Bueno, nosotros ya venimos muchos años peregrinando, siempre asistiendo del Palomar, de donde comienza la quebrada del toro. Esos hermanos que por ahí están olvidados, pero para nosotros, para mi persona, no están olvidados. Es un año más en donde el milagro, nosotros servidores, ¿qué nos encargamos? De hacer bajar esa agua fresca que baja de los cerros para el tiempo del milagro, ¿no? Y nos encargamos de que esa agua fresca llegue a la ciudad. Así que es un año más con el corazón lleno, lleno de fe, de amor. Y mostrando que esto muestra a un Cristo vivo. Realmente a un Cristo vivo. Así que, ¿qué más te puedo decir? Gracias, gracias a nuestro intendente, que está acá en medio de nosotros. También bajó nuestro intendente. Así que, pero bueno, es el corazón lleno, es el tiempo del milagro. Feliz milagro, profe Javier. Muchas gracias, feliz milagro para vos y para todos. Ahí está el profe Javier González, director de Cultura de Campo Quijano, que viene asistiendo a los peregrinos, está con la gente de la municipalidad. Bueno, estamos buscando más testimonios. Ahí vemos un cartelito que han preparado la gente para los chicos. Bueno, vamos a seguir buscando testimonios. Aquí ya la gente se apresta para el almuerzo. Miren, ya están preparados. Provecho. Ahí están los chicos. Los peregrinos ya en sus mesas, descansando. Un sol bastante... A ver, vamos a trabajar con el director de tránsito. ¿Tu nombre? Cristian Farfán. Bueno, Cristian, contanos una tarea muy importante, la seguridad vial. Y bueno, contanos cómo ha sido la tarea hasta el momento. La verdad que sí, una tarea muy importante, muy difícil también. Venimos acompañando a los peregrinos de La Quebrada desde Finca El Toro con el personal de tránsito. La verdad que un reconocimiento muy grande para ellos porque vienen también, digamos, a la par de los peregrinos caminando. Así que la verdad que es un trabajo muy importante que hacen. Bueno, acá voy a hablar con gente también de tránsito. ¿Su nombre? Laime, Marcelo. Marcelo, ¿cuál es su rol? Jefe de calle de tránsito. Bueno, contanos cómo ha sido la situación hasta el momento. Bueno, hasta el momento lo hemos venido bien, digamos, pacíficamente, controlando como corresponde. Y bueno, trabajando en personal con toda la gente, digamos. Sí, fue difícil en algunas partes, digamos, con el tema de la concurrencia de vehículos, digamos, que circulan cada momento. Pero bueno, lo supimos, digamos, llevar adelante todo. Bueno, ahora a la tarde también llega la otra peregrinación, una de las más grandes también. Sí, esa se hace el corte completo acá en el pueblo de Campo Guijano porque llega de San Antonio, calculamos 18.30 más tardá, va a llegar a la iglesia de Santiago Apóstol, digamos. ¿Cuántas personas creen que tienen el número que ha llegado ahora con La Quebrada del Toro? Hemos calculado 700 personas que llegaban, digamos. También cubriendo... Bueno, le pregunto por San Antonio, ¿cuántas personas tienen la información que van a arribar? Por el momento la información que tenemos son más de 2.500 personas las que vienen de San Antonio de los Cobres y estamos encargados de hacer el operativo acá en Campo Guijano y el recibimiento. Bueno, ¿qué le pedimos a los conductores? Qué bueno que por prioridad es que conduzcan con prioridad, que respeten las normas de tránsito y es la indicación del personal, digamos, que es el que está a cargo, digamos, del corte. Bueno, es circular con precaución y tener empatía con el peregrino. Sí, así es, circular con precaución, teniendo en cuenta que vienen peregrinos, vienen adultos, niños, adultos mayores, así que por favor se lo pida a los conductores, circular con precaución y a velocidad mínima y respetar las indicaciones del personal que van a estar de su punto. Bueno, chicos, feliz milagro y felicitaciones por la tarea tan importante que tienen. Muchas gracias. Ahí está entonces la gente de tránsito, que están trabajando, eso nos comentaban acerca del trabajo que vienen desarrollando. Acá está el intendente, emocionado. Dino, bueno, contanos cómo es ese caminar, qué se siente. No, hermoso, hermoso. Primero y principal poder recorrer momentos de oración, donde uno va con una mochila cargada de muchas cosas y poder encontrarse en esos lugares inolvidables, como son los paisajes de la Quebrada del Toro, donde todos estamos en la misma circunstancia, donde todos nos abrazamos y donde todos nos ayudamos para poder llegar a cada uno de los puntos de parada. No importa el calor, no importa el viento, no importa las condiciones del suelo ni el cansancio. Lo único que importa es que como hermanos podamos cumplir esta llegada a poder llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. Y eso paso a paso lo fuimos haciendo, desde el día lunes que llegamos a Finca el Toro y saliendo desde allá, y hoy ya no sé ni qué día es hoy, hoy es viernes, llegar acá al mediodía a Campo Quijano, donde todo el equipo municipal se puso a trabajar para poder recibir a los más de 2.000 peregrinos que llegamos acá, y que seguimos con la misma esperanza de poder llegar al santuario del Señor y la Virgen del Milagro. Lino, contanos un poco del clima. ¿Qué has vivido en estos cinco días que ya van llevando de peregrinos? El primer día, la madrugada del martes, durante el día un sol muy fuerte, temperaturas muy elevadas, donde nos agarró la altura, un poco de viento, así que fue el día más duro para poder llegar, pero sin embargo, gracias a Dios, todos llegamos sanos y salvos, cansados por supuesto, nuestros pies bastante agotados por el calor, un dolor de cabeza, pero la verdad que todos pudimos llegar, y bueno, y de ahí se hicieron un poco más livianos los días, salvo antes de llegar a Alfarsito, donde tenemos subidas de cuestas muy elevadas y caminos de cornisa, donde por supuesto las personas que estaban en condiciones sólo lo podían hacer, y había un colectivo que estaba a disposición de poder llevar a la gente hasta el Alfarsito, así que la verdad que una experiencia muy linda, un año más de vivir esta peregrinación, y un año más de vivirla de una manera distinta, con mucho más amor, con mucha más esperanza, y como te decía al comienzo de poder llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. Bueno Lino, te dejamos descansar, sabemos que ha sido duro, y que tenés una tarea también importante, así que desearte las bendiciones, y falta muy poco, así que mucha fuerza para lo que queda. Muchas gracias, ya nos queda esta tarde, y nos queda poder llegar mañana al encuentro del Señor y la Virgen del Milagro, así que feliz, y gracias a ustedes por acompañarnos, y gracias a todas las personas, familias, que se acercaron a los distintos puntos, a poder colaborar, llevar una botella de agua, llevar una bolsita de caramelo, un sándwich, una fruta, así que gracias, gracias de corazón, a todo ello por el esfuerzo que hacen.